Un extraño vídeo fue compartido por el canal de los primos Blake y Brett llamado Third Face of Moon, donde se puede observar una nube con forma de espiral en el cielo de del sur, Estados Unidos. Tras una inspección minuciosa, podríamos deducir que el rastro aparece de la nada, porque no se observa algo que lo origine, solo comienza a dar vueltas y formar esa extraña forma ante los espectadores confundidos que no dejan de grabar. Posteriormente, vemos que un posible ovni cae tras un giro final sin dejar rastro. Brett observa las desconcertantes imágenes y pregunta, ¿qué acaba de caer del cielo? ¿Es esto algún tipo de operación del gobierno? No estoy exactamente seguro. Brett cuestiona si el rastro pudo haber sido realizado por un piloto experto, pero después de algunas investigaciones concluyó que no había espectáculos aéreos en esa zona el día de la grabación. Algunos usuarios piensan que esa nube fue producto del Chamtrailin, la teoría que especula sobre un programa secreto llamado HARP que usan para manipular el clima a los gobiernos de todo el mundo. HARP ha sido vinculado con una serie de desastres naturales, incluidos huracanes, tsunamis y extrañas formaciones que se encuentran en el cielo. Un internauta afirmó, están ocultando objetos todo el tiempo con Chamtrails, la gente simplemente no lo cree. Mientras que otro usuario dijo que las espirales fueron causadas por un aprendiz, Semtrailer, que claramente no estaba haciendo muy bien su trabajo. Un comentario conspiracionista alertó a la comunidad sobre una posible invasión alienígena. Mantenga sus ojos en los cielos. Quizá ellos estén cerca. Te dejamos el video para que opines que crees que sea, con información de Daily Star, UK, YouTube y Twitter. Fotografía especial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!